Música 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 Es eso de los amigos turistas que están botando mucha basura estamos destruyendo a nuestra naturaleza y el hielo mismo este tipo de agua dulce nosotros consumimos a diario, no agua del mar de aquí 25 a 30 años nunca más veremos a este tipo de la montaña este tipo de hielo ahí estaremos en un crisis no botar las envolturas no contaminemos el parque nacional Huascarán usted alerta a todos sus clientes sobre la contaminación que causan las envolturas así es, las envolturas es lo que causa todo esto para que se acabe, se deshiele el hielo y a usted parece que no lo escuchan porque yo arriba he encontrado muchas envolturas en el piso ¿qué opina usted de eso? a veces hay personas que no entienden habrá que sacar la oreja y esa es la única solución disculpe, ¿a ustedes les informaron que no podían jugar con la nieve? no disculpe señor, ¿ustedes fueron informados que no se podía jugar con la nieve? no ¿usted fue advertido que no se podía jugar con el hielo? en el caso del visitante o del turista nacional que vengo, el extranjero en realidad lo que tratamos es mejorar su conocimiento y tratar de entenderles de los problemas que estamos haciendo con el tema de las malas conductas y sus efectos consecuentes en el tema del cambio climático la ruta del cambio climático es una iniciativa que parte del parque nacional de Bajarán la comunidad campesina de Cata la municipalidad distrital de Cata con el objetivo de doble de sensibilizar por un lado en el tema del cambio climático de lo que en la cordillera blanca significa el cambio climático es decir, el severo retroceso que vienen sufriendo los glaciares y por el otro lado revalorar poner nuevamente en valor la actividad turística en este lugar que anteriormente bueno, Pastor Ruri era un ícono del turismo convencional un día se llegaba a contabilizar a contabilizar 3.000 personas que venían en un día acá en Pastor Ruri y habían campeonatos de esquí y etc desde 1980 a la fecha ha retrocedido más de 500 metros solamente hablando de área la grieta que hay en la parte alta esta pared de la ciudad es la forma como se van formando estas lagunas estas lagunas glaciares lagunas emergentes es el número técnico que le han dado poco a poco apolatinamente se van cayendo bloques de hielo bloques de hielo van cayendo bloques de hielo y a eso se suma el que no hay formación de nuevo hielo ¿Usted qué opina de las personas? ¿Usted ha observado que las personas están rompiendo el hielo para tomarse una fotografía? Sí ¿Y qué opina de eso? El hielo se recupera Uno de los problemas más severos que tenemos es con los mineros ilegales que entran a sacar carbón son gente muy conflictiva y a veces arguyen que son muy pobres pero hemos encontrado lugares donde esos pobres extraen ilegalmente el mineral pero tienen bolquetes tienen su camioneta cuatro por cuatro La minería informal es un tema en el caso de Guascarán es un tema social por un lado y hay un tema de manejo de grupo creo que un turista más concientizado es un aliado en esta lucha y que la gente no vea que el negocio es la minería ilegal no vea que el ei no vea que el no ven Gracias por ver el video.